¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico. Como pueden ver, hemos vuelto otra vez al estudio genérico. Después de varias semanas o meses, ya ni sé, de estar ausentes y de no estar posteando nada porque, pues, problemas escolares. O sea, de estar entregando proyectos, exámenes finales, tareas. Pero bueno, ya por fin estamos enfocados de nuevo en lo que realmente importa en hacer los videos para que ustedes pasen una cuarentena mucho más amena y menos arrumadora. Y pues, qué bueno que les estén siguiendo mis videos y que los vean y que les dejen like si es que les gusta y todo eso. Bueno, el día de hoy quisiera ponerle un poco pausa a la serie educativa de las universidades en Estados Unidos y hablar de un tema que realmente me apasiona mucho y que soy fiel creyente en que puede llevar a México al siguiente escalón en cuestión de, pues, de nivel de vida. O sea, de que puede realmente mejorar la relación en la que tiene México con otros países y resolver varios de los problemas, si no es que todos, de los problemas que tiene México que resulta mucho de gravedad. Soy fiel creyente de que puede resolver problemas como la salud, la economía y seguridad, que son, en mi opinión, muchos de los problemas o de los más graves que tiene México hoy en día, ya que acaparan y encapsulan mucho de nuestro brillo y nuestra esencia y lo bueno, de lo bonito que tiene México y no lo deja salir y no nos deja subir al siguiente escalón para ser como países del primer mundo. Bueno, entonces voy a empezar a hablar por el sector salud. En el 2017, se supo que el 88% de las muertes fueron ocasionadas por problemas de salud o por enfermedades. O sea, que fueron por diabetes, cáncer, hipertensión, problemas cardíacos, etc. Y las dos razones de las cuales estas enfermedades se ocasionaron principalmente fueron por sobrepeso. No es sorpresa, ya que estadísticamente México siempre ha sido de los primeros lugares en cuestión de sobrepeso ya tanto infantil como adulto y la verdad ha causado un problema muy grave para la salud mexicana. Ya que no es sorpresa, muchos de ustedes lo saben, que el sistema de salud público y tanto el privado como el público están acaparados, están sobresaturados, están muy 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 saturados de tanta gente que tiene problemas cardíacos, de problemas de sobrepeso y problemas de otros índoles, pero principalmente problemas de sobrepeso. Entonces, ¿cómo es que la educación puede ayudar con esto? Bueno, primero que nada, claro que hay implementaciones que se pueden hacer para corto plazo que pueden ayudar, que son empezar a etiquetar de manera más agresiva, o sea, para que la gente no consuma tantos gancitos, tantas papitas, tantos pastelitos y que poco a poco sepan lo que les hace nada daño. Pero otra cosa que puede ayudar a más largo plazo es empezar a educar a los niños desde chiquitos de cosas que no deben de comer. Por ejemplo, si a un niño chiquito le enseñas qué significa una kilocaloría, cuántas grasas trans debe de comer al mes, qué no y qué debe de comer, que comer de tres gancitos o cinco pingüinos con una coca-cola, todos los días como ese vino realmente está mal. Cosas como cuánta ensalada tiene que comer, cómo comer una comida ansiada. Cosas básicas de nutrición, que si se le enseña a ser niño chiquito, poco a poco va a empezar a implementarlas con su sociedad y va a aprender cómo comer bien. Y cuando llega a obtener 35, 40 años, que normalmente se presentan estas enfermedades ya mencionadas, pues él tenga un mejor sistema inmunológico y un mejor cuerpo en cuestión de salud. Entonces este niño ya no va a tener que acudir a las instancias de gobierno, ya no va a tener que acudir al hospital porque pues él ya va a estar sano porque va a tener una, tuvo una buena alimentación desde que estuvo chiquito porque lo aprendió en la escuela y nos va a ahorrar millones de pesos. Claro que sea muy impráctico tener un nutriólogo en todas las escuelas del país, pero con que los maestros tengan un sentido común de lo que es y de lo que no es, se deben de comer, que en las clases de educación física te empiecen a enseñar qué es lo que debes de comer y qué no es lo que debes de comer, qué actividad física debes de tener y para que tú tengas una mejor salud. Bueno, estamos ahora en el sector seguridad. Normalmente cuando una persona comete un crimen, a la institución gubernamental le interesa saber por qué es que cometió esto para evitar que otras personas cometen lo mismo. Se le investigan dos factores, el factor interno y el factor externo. Que el factor interno te fijas si tiene algún trastorno psicológico, si tiene alguna enfermedad mental que hace que esta persona haga ciertos delitos. Pero lo más común es que esta persona sufre de factores externos, lo cual lo hacen que él cometa estos delitos. Ya sean factores económicos, que sea muy pobre, que no tenga dinero o que deba cierto dinero por eso cometió este crimen para pagar o cosas así por el estilo. Entonces esta persona literalmente por necesidad tiene que robar o tiene que dañar a gente para obtener un dinero para subsistir una necesidad básica. Entonces, si este niño o esta persona desde chiquito lo empiezas a educar, también tiene que ser calidad, o sea, calidad educativa para que este niño empiece a aprender que, ok, claro que un certificado de preparatorio, un certificado de carrera no te garantiza nada, pero claro que aumenta sus posibilidades en cuanto a obtener un empleo digno y que puedas subsistir a tu familia y que puedas doler las necesidades que tiene. Que de nuevo, una certificación de preparatoria no te garantiza nada, pero el chiste es aumentar las probabilidades, que este niño no tenga que optar por irse al narco o que no tenga que optar por robar un coche simplemente porque no tiene las herramientas para obtener un ingreso. Mejor que este niño sepa que si empieza a ir a la primaria, a la secundaria y luego entra a la preparatoria y al final de cuentas no quiere obtener una carrera, pero él quiere empezar a emprender o quiere hacer algo más en su vida, algo más que sea la delincuencia, entonces él poco a poco va a empezar a entender que esto le va a tener mucho más beneficios a largo plazo que en cambio que ser criminal que le trae repercusiones legales y aparte de que solamente le hace un ingreso a corto plazo, aparte de que el estrés de ser correteo por la policía, por otros cárteles, etc. Y también la educación puede llegar al sector económico. Pensemos en el siguiente ejemplo. En 1918 México tenía un producto en un bruto de 500 millones de dólares, con una tasa de analfabetismo del 66%, altísima. Vayámonos 101 años después, en el 2019. México ahora tiene un producto en un bruto mucho más alto, de 1.15 billones de dólares, que también va ligado directamente con que ahora menos del 6% de México en el 2019 son analfabetas o eran analfabetas. Que claro que tiene una relación, porque entre más educado estés, más sabes cómo necesitas tu dinero, más sabes entender a otras personas, porque ya sabes dónde eres vivir. Por lo tanto, esto te va a abrir muchas más puertas de ok, bueno, puedo trabajar aquí, puedo hacer esto, puedo hacer esto para obtener un ingreso necesario y para ser feliz y para obtener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, pues, el sector económico es un problema muy, muy, muy fuerte en México, porque no importa que tengamos cientos de miles de toneladas de plata, de oro, de petróleo, si no lo sabemos usar. También tienes que educar a los niños económicamente y empezar a enseñarlos de que, ok, puedes administrar tu dinero de esta manera, puedes invertirlo de esta manera. Así funcionan los impuestos. Puedes hacer esto en el SAT, no puedes hacer esto. Cosa así, educarlos financieramente para que los niños en un futuro sepan cómo invertir su dinero y para que emprendan en México y para que produzcan impuestos y para que todos tengamos una mejor vida. Porque un problema muy grande en México es que también tenemos fuga de cerebros, que todos los startups de aquí van y emprenden en Silicon Valley, le pagan impuestos a los gringos y pues no realmente, o sea, no agarramos un beneficio real de sus empresas, que son ideas mexicanas, que son incubadas aquí, que son aprendidas y son desarrolladas en escuelas mexicanas, pero que tienen que ser allá porque el gobierno y las empresas privadas no le dan mucho apoyo. Entonces, en conclusión, aprendimos que la educación puede ayudar a que el sector salud, a que el sector económico y el sector de seguridad puedan obtener muchos beneficios. En el sector salud, si los niños se prenden a comer bien, en un futuro ya no te van a gastar tanto dinero en el IMSS, en el Issste, porque ya van a estar más saludables y ya no van a tener repercusiones en sus corazones, en sus pulmones. En el sector seguridad, si los niños empiezan a obtener ciertas habilidades para que en un futuro puedan obtener un trabajo digno y obtener ciertos ingresos que le ayuden a vaciar sus, a obtener sus necesidades básicas, pues ya no van a optar por robar una camioneta o por traerse un cártel de narcotráfico, porque ahora van a tener dinero para ellos subsistir a sus familias de sus necesidades. Por igual, en el sector económico, si un niño aprende, chiquito, secundaria, primaria, a cómo administrar su dinero, pues él va a poder emprender en México, él va a poder gastarlo de una manera sabia y también si él sabe leer, si él sabe comunicarse de una buena manera, pues va a poder ayudar a la economía de México a que suba y a que podamos ser algún día un país del primer mundo y ser mejores. Es así de simple. Bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. En mi opinión ha sido muy interesante aprender de todo esto, de cómo es que la educación pueda llegar tanto a niños y niñas a que México sea un lugar mejor. Y entiendo que este cambio no va a ser inmediato, este cambio va a tardar 20, 30 años a que nosotros, la gente de nuestra edad, empiece a ser líderes y empiece realmente a hacer un cambio en que seamos nosotros los líderes del futuro, seamos políticos, seamos jefes de empresas, jefes de familia y que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos realmente lo que importa y lo que no. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Dejen su like si les gustó, compártanlo si les interesa, si es que otra persona también les interesa. Ya vamos a estar subiendo mínimo un video semanal, ojalá ya con estas vacaciones. Y pues nada, muchas gracias y dando un abrazo.